esto es para los amigos brasileros brasil decime qué se siente quedar afuera del mundial hinchaste en contra de argentina y ahora perdiste de local alemania te golió el culo te rompió a llorar junto al cristo redentor mañana vamos a ver si en la cancha te aparece camuflado como un hincha alemán brasil decime qué se siente quedar afuera del mundial hinchaste en contra de argentina y ahora perdiste de local alemania te golió el culo te rompió a llorar junto al cristo redentor mañana vamos a ver si en la cancha te aparece camuflado como un hincha alemán guira brasilero anda lenta brasil